Bienvenidos a Relatos Extraños Yo tenía un tío que el año pasado murió por cáncer, justo el 24 de diciembre Mi mamá mientras dormía ese 24, en la mañana alrededor de las 5 más o menos, escuchó cuando la llamaron Habían gritado su nombre pero súper fuerte En eso ella se despierta de inmediato y le dice a mi papá que si el señor que trabajaba aquí en la casa no sabía que ese día no debería haber venido Ya era 24 de diciembre y pues en navidad nadie iba a necesitarlo ese día Mi papá le dijo que de qué estaba hablando En eso mi mamá notó que todo estaba oscuro Le preguntó a mi papá qué hora era Mi papá revisó su teléfono y ella notó que eran las 5 de la mañana Mi madre quedó muy confundida porque ahí se dio cuenta que quien la llamó no fue el señor que trabaja con nosotros Así es que ella tomó su teléfono y se dio cuenta que tenía varias llamadas perdidas de sus hermanas Sus hermanas viven en otra ciudad Y ellas eran las que estaban con mi tío mientras estaba muy enfermo Así es que revisó los mensajes y decía que mi tío se encontraba bastante mal Eso había sido a las 3 de la mañana que le habían escrito Y a esa hora mi tío había empezado a agonizar Así es que mi mamá escuchó el grito a las 5 de la mañana De inmediato llamó a mis tías y ellas le pusieron a mi tío en videollamada Ya mi tío no hablaba Solo gemía de tanto dolor que tenía Mi mamá le dijo que descansara Que se fuera tranquilo Que ya sabíamos que estaba muy mal Y no queríamos que estuviera sufriendo con esa terrible enfermedad A mi tío se le salió una lágrima y cerró los ojos Alrededor de las 11 de la mañana murió Todos creímos que el grito que escuchó mi mamá Era de mi tío llamándola con el pensamiento Sabiendo que iba a morir y no quería irse Sin hablar con ella Era ya de madrugada La verdad me había acostado a dormir Bastante estresada por los trabajos de la universidad Recuerdo que era un poco más de las 3 de la mañana Cuando comencé a sumergirme en el sueño De pronto comencé a sentir ruidos Que no puedo explicar Era como escuchar el vacío fuertemente Quise despertarme Pero no podía Intenté moverme Y tampoco Entonces me di cuenta Que estaba enfrentando lo que llaman Parálisis de sueño Yo he crecido en una familia cristiana Y siempre que tengo miedo Nombro a Jesús Para que me proteja Por eso Con mucho esfuerzo y entre dientes Pude nombrarlo Y lo que pasó después Aún me estremece Cuando lo recuerdo Sentí Una voz de un hombre Muy grave Que me dijo Calma Y duérmete Cuando me dijo eso La verdad no sentí miedo Pero comencé a sentir un calor Que subía desde mis pies a mi cabeza Y recién pude moverme Ya despierta Comencé a sentir mucho temor Y no quise abrir mis ojos Ni volver a dormirme La verdad en mi vida Solo he experimentado Una situación paranormal Y le llamo así Porque hasta el día de hoy No he podido encontrarle Una respuesta lógica Quise creer que mi mente Me estaba jugando Una mala pasada Y me habría quedado tranquila Con esa respuesta Pero Yo no viví esa experiencia sola También mi amiga Mi amiga y yo Vimos lo mismo Ese día Y ambas Lo recordamos Hasta el día de hoy Esto ocurrió En el año 2010 Ambas teníamos 15 años Aproximadamente Y habíamos salido Junto al resto De nuestros compañeros de curso En la noche A merodear Por la parte de enfrente Del cementerio De la ciudad Todo Iba normal Nos quedaban Algunos metros Para llegar al cementerio Y de lejos Podíamos verlo En la entrada De este cementerio Había dos estatuas De ángeles Veníamos contando Que algunas personas Decían que cuando Pasaban por enfrente Del cementerio Escuchaban Que alguien Les silbaba Y se lo atribuían A los ángeles Y así Nos la pasamos Contando Este tipo de historias Luego Cuando ya nos íbamos Acercando Mi amiga y yo Nos habíamos quedado Por alguna razón Más atrás De todo el grupo Y yo pude ver Como una especie De planta Junto a uno De los ángeles Y se lo comenté A mi amiga Que la planta Creaba como La ilusión Como si un hombre Estuviera ahí Moviéndose Y cuando intenté Mostrarle A qué me refería Levanté la vista Hacia el ángel Y Les juro Por mi vida Que el ángel Giró su cabeza Y me miró Lo único Que recuerdo Es que salí Corriendo Asustada Por toda la calle Corría Y corría Tenía Tanto miedo Y cuando me di vuelta Mi amiga Venía detrás de mí Ella también Lo había visto Había visto Lo mismo Que yo Ambas Tenemos El mismo Recuerdo Yo tenía Diez años Cuando esto me pasó Recuerdo Que me levanté Muy temprano A eso De las seis De la mañana En punto Recuerdo Que era una hora En la que yo Normalmente Nunca me despertaba Yo me despertaba Siempre más tarde Y supe Que era esa hora Porque cuando me levanté Mira el reloj Me fui Directamente A la cocina Y me di cuenta Que mi familia Aún estaba durmiendo Me serví Un vaso Con agua Porque Sentía mucha sed En ese momento Al sentarme A tomar el vaso Con agua Sentí un sobresalto En mi corazón Inmediatamente Miré Hacia la puerta De la cocina Y Vi que en la puerta Se estaba asomando Alguien Tenía como una especie De túnica Pero muy blanca Era Resplandeciente Y tenía esas sandalias Como si fueran Antiguas Solo vi la parte De abajo del cuerpo Pero En un parpadeo Desapareció No sentí Ningún tipo de miedo Pero me quedé pensando Si lo que acababa De ver Era real ¿Saben qué? Ni siquiera Se lo conté A mis padres Porque sabía Que no me iban a creer Me lo guardé Para mí Solo se lo conté A un par de amigas Recuerdo Que después De haber visto eso Regresé de inmediato A mi cama Y me quedé pensando ¿Qué era eso Que había visto? Yo desde muy pequeña Era muy fan De lo paranormal Me ponía a investigar Todo tipo de cosas Pero No creo en los fantasmas Ni nada Solo me gusta Por las vibras Que siento Pero en noviembre Del año 2020 Mientras me estaba Lavando la cara Antes de irme A dormir Vi una sombra Negra Pasar detrás De mí Lentamente Y la vi Tan claramente Que noté Como era La sombra De una anciana Pero Lo extraño Es que no me asusté Ya que pensé Que a lo mejor Era mi mente Jugándome Alguna broma Después de eso Cada vez Que me miraba En un espejo Ya sea En la casa O fuera de la casa De noche O de día Siempre Miraba Esa sombra Detrás de mí La verdad Yo no le tomaba Importancia Solo pensaba Que a lo mejor Me estaba Volviendo un poco Loca Por muchas cosas Paranormales Que miraba Y a lo mejor Estaba quedando Loca por eso Pero Un día Mientras Me lavaba Las manos Para ir a comer Vi la sombra Como ya Era de costumbre Pero esta vez La sombra Se detuvo Y sentí Como si Me estuviera Mirando Fijamente Déjenme decirles Que esta sombra No tenía cara Y mientras Sentía Que me miraba Fijamente Levantaba Su mano Y la movía De un lado A otro Como si Se estuviera Despidiendo De mí Entonces Fue que Si me asusté Y bajé La cabeza Rápidamente Cuando la volví A levantar Ya no estaba La sombra Me quedé Paralizada Pensando En Que era Eso Que acababa De pasar Y me quedé Así Un buen Tiempo Y mientras Pensaba Miré Arriba Del espejo Y noté Que había Una mariposa Negra La verdad Si me asusté Porque Mi familia Decía Que las mariposas Negras Salen Para avisarte Que alguien Cercano Iba a morir La dejé Ahí No la quise Tocar Y Me fui A comer Ese mismo Día En la noche Le marcaron A mi mamá Para avisarle Que mi tía Que estaba Internada En el hospital Por COVID Había muerto Mi tía Era la mayor De siete hermanas Y mi mamá Y yo La queríamos Mucho Le teníamos Un gran amor Esa noticia Fue un gran Golpe Para nosotras Fue una noche Bastante triste Pasó una semana Desde la muerte De mi tía Y noté Que ya no miraba La sombra negra En los espejos En ese momento Lo tomé Como algo Paranormal Que me pasó Hasta Que un día Cuando me fui a dormir Soñé con mi tía Soñé que había muerto Y que se acercaba Y que se acercaba a mí Y en el sueño Me dijo Gracias Por permitirme Estar a tu lado En mis últimos Días de vida Yo Me quedé Paralizada Mientras veía Cómo se iba Hacia una luz Y en la parte Atrás de ella Miraba la sombra Que siempre Había visto En el espejo Luego de eso Desperté llorando Y mi mamá Llegó espantada Me preguntó ¿Qué estaba pasando? Yo le conté Lo que había sucedido Y sobre la sombra En el espejo Mi mamá me dijo Que esa sombra Podría haber sido Mi tía Que estaba a mi lado Antes de que ella Se fuera de este mundo Al escuchar eso Me puse a llorar Todavía más Y recordé Lo que me pasó El día en que ella murió Y cómo la sombra Se despedía de mí En mi casa Hay tres cuartos Uno Donde están mis padres Otro Donde están mis hermanos Y Yo pues Estoy en otro cuarto Porque Me gusta tener El cuarto Más grande Sin embargo Siento Y no solo yo Sino también Mi familia Que el ambiente En mi cuarto Es algo Pesado En comparación Con las demás Recámaras Siempre que estoy Por quedarme dormida Siento que alguien Dice mi nombre O que me habla Al principio Esto me asustaba Pero Luego Ya se me fue Haciendo costumbre Así que no le daba Tanta importancia Sin embargo Una noche Me paré al baño Y El de arriba Pues estaba ocupado Por uno de mis hermanos Así que decidí Bajar al otro baño La puerta del cuarto De mis padres Estaba cerrado Y pues Si hubiera bajado Cualquiera de mis hermanos Las escaleras de madera Hubieran sonado Pero Inmediatamente Que me metí al baño Y prendí la luz La manija De la puerta Empezó a sacudirse Como loca Como si intentaran Abrirla La verdad Es que me dio Bastante miedo No quise abrir Porque no quería Saber Qué era O quién era Lo que estaba Haciendo eso Pero Tomé valor Y salí Y no había nadie En fin Subo Y me meto A acostar Al día siguiente Me quedé Sola Con uno De mis hermanos Porque tenía Que lavar ropa Recuerdo Que estaba Echando el jabón En el agua Y Pues hagan de cuenta Que yo estaba Un poco Inclinada Hacia la lavadora Y al lado Y al lado De esta Hay como una Pequeña pared Que me tapa La vista Mi hermano Había estado Yendo a verme Lavar Por si necesitaba Algo Y bueno Cuando yo estaba Haciendo eso Sentí que me tocaron Mi hombro Y escuché Perfectamente Mi nombre Al lado De mi oreja No volteé Porque no se me hizo Extraño Pues Ya que Mi hermano Suele Molestarme De esa manera A veces Pero lo que me hizo Voltear Es que La voz Que escuché Pues no era De él Sino que sonaba Más Como la de Mi otro hermano Y pues No podía ser posible Porque él Se había ido A la escuela Así es que Volteé Y No había nadie En ese momento Vi a mi hermano Con el que estaba Bajando las escaleras Y le pregunté Que si él Me había hablado Obviamente Me dijo Que no Y le conté Lo que me había pasado Y me dijo ¿Qué crees? A mí me pasó Lo mismo Estaba yo Barriendo Bajo las camas Y oí que tú Me llamaste Desde tu cuarto Se me hizo Se me hizo raro Porque Acababas De subir Y pues No te vi subir O no te vi Entrar a tu cuarto Pero aún así fui Y me di cuenta Y me di cuenta Que no estabas Por eso Bajé La verdad Ninguno De los dos Supimos Que fue Lo que nos sucedió Y me di cuenta Y me di cuenta Y me di cuenta